Muy buenas a todos gente, que tal como estamos? Aquí Necro, bienvenidos de nuevo a Life is Strange Before the Storm Vamos a terminar por fin con este episodio 2 del juego Vamos a darle cañita Creo que quedará aproximadamente una hora y algo Así que vamos a ver Nos encontrábamos aquí en la habitación Y teníamos que conseguir una contraseña para poder abrir esto Hemos visto diferentes opciones y voy a ir probando A ver así que recuerdo un poquito Teníamos esto de aquí arriba con números Teníamos también aquí Y si mal no recuerdo había una nota Aquí está Así que vamos a hacer un vistacito Son cuatro, vale? Entonces A ver, uno, dos, uno, dos No creo que sea Vamos a mirarlo de todas formas Yo voy a probar todo Vamos a intentar hacer combinaciones y cosas Uno, dos, uno, dos Esto es de retarde Esto no va a ser Esto no puede ser Pero es que algo que esté aquí En su cuarto ¿Tú crees que sea algo de eso? Esa creo que ya la he probado La probé la otra vez 16, 5 16, 0, 5 Podría ser El 16 del 5 Pero esto juraría que ya la probé 16, 0, 5 Confirmo 0, 5, 10, 0, 4 Por otro lado tenemos Esto de aquí 1, 1 20 Y 36 también Entonces podría ser Esas salen en blanco 1, 1, 2, 0 No lo creo No lo sé Vamos a probar Tiene que ser algo de eso Y la otra es 2, 0 36 Oh, pensaba que sí Voy a necesitar ayuda Dice A ver Una pregunta inesperada No sé Mikey Sin venir a cuento de nada ¿Cuándo es el cumple de Mikey? Aún queda 27 del 12 27, 12 Ya está Vamos a ver Será eso seguramente 27 del 12 1, 2, 2, 7 Eh, worth a shot Ah, bueno 27 del 12 Yes Y aquí los americanos Lo ponen al revés Te puedes cagar ¿Sabes? Están adentro el dinero Ah, mira Está aquí Pues ya lo tenemos ¿No? Mira De 0, 9 Ponía por ahí Está todo lleno de números Tampoco me había fijado Si te pones ahí Como loco Pues a saber Pues nos vamos instantáneo Venga, vamos Uh, uh, uh Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te pilla el guarda ¿Cómo te ha podido pillar el guarda? Bro We got to go What are you doing here? Doesn't matter Mikey, get your stuff Let's move Drew Relax Slow down Shit Es ese el amigo del otro, ¿no? You're making me think You're nervous about something ¿Quién es ese? Who the hell is that? Me pareció ver en la foto Stay in here And don't say anything, little brother Whatever you do Don't open the door Se va a liar una gorda Damon You shouldn't have come here Damon era así School's not the place for this Really Where is the place to collect my fucking money? Shit Oh, wow I told you I don't have it Sales are down, man Nobody wants to get high right now But look It's spring season We just started two a days Those are gonna kill us I'll be able to sell all the oxy you've got Drew You owe me a grand Where is it? I said I don't have it right now I heard about your dad's job, by the way Tough times Yeah But a grand I'm in the loft of him right now Where is my money? Drew I don't know what you expect me to do I can't just make money up here out of thin air I want my fucking money I want my fucking money You don't have to hit me, man I'm good Where is it? Please Just give me one You're just going to lie there? I thought football players were supposed to be Han dicho que no, que no abramos la puerta, eh Vamos a intentar no abrirla Fuck No se lo voy a dar No se lo vamos a dar Pero claro Es que esto es una movida que flipas, gente ¿Qué hago? Si le doy el dinero a Daemon El otro me ha dicho que no, se puede ir a una grande Y van a saber que nosotros hemos Es que no sé qué hacer Me voy a quedar con Mikey Es que no quiero que le pase nada tampoco Let me go No Your brother said to stay inside It'll be okay Mikey It'll be okay Hostias Ahí sí que le ha jodido, chaval Hostias, ¿qué hago yo con el dinero, loco? Yo se lo querría devolver El tío sabe que tiene el dinero Y no se le ha querido dar esto o algo también ¿Sabéis lo que os digo? Me jodido, es la que le ha pegado, chaval Se lo voy a dar Se lo voy a dar, eh Lo siento, pero es que no Me da pena, me da Me está dando pena Lo siento mucho Hemos hecho bien, hemos hecho bien Bueno, no lo sé A ver, el tío se ha llevado una paliza Pero a costa de que luego se lo va a dar al padre No se lo puedo dar al Frank Lo siento mucho, ¿sabes? Yo no lo haría O sea, yo me encuentro en esa situación Que no sé cómo cojones llegaría a esa situación Pero Yo no se lo daría al Frank Si no se ha comido una paliza y todo, ¿sabes? Y le vas a robar Al padre Al dinero del padre también A ver, que se lo ha buscado él también Las cosas como son O sea, se ha buscado una paliza Por estar con el tema de las drogas Te lo ha ganado La hostia que te ha dado Te la mereces, ¿cierto? Pero que no quita que me dé pena Pero vamos a ver ahora Qué dice Frank Debe decir que no tenía dinero, ¿no? Supongo Creo que lo hemos hecho Mejor no podía ser No hemos abierto Con consecuencia de que no le dábamos el dinero A raíz de que se lleve más hostias Es lo único malo Y le hemos devuelto el dinero Entonces no está mal O eso creo yo Vamos a ver ahora eso Cómo influye En el tema de Frank Qué va a pasar, ¿no? Lo que me tiene a mí un poquito desconcertado Quizá no salga nada ahora Y más adelante También, a ver El Drew ese era un gilipollas Por lo que han estado diciendo aquí En plan, es un payaso Es un tonto Yo qué sé Pero el padre y el hermano Que nos cae muy bien Pues no tiene la culpa, ¿no? Es verdad La actuación esa iba a ser pronto O a ser ya Igual no es hoy No me acuerdo Gracias Me ha dicho lo que ha pasado Pobre Drew Aún no me lo creo Gracias por lo que hiciste Es que A ver si me explico Bueno A ver Tenemos que encontrarla La dana La dana mamabananas Con quien estaba Mira, efecto de tormenta Luz No sé qué O sea, tía, es una pro ¿Y la mamabanana es esta? Hey, dana Hey, dana Dana Did Doug dig David's garden Or did David dig Doug's Did Doug dig David's garden How would I know? Y que cojones sea Dice, ¿sabes? Betty bought a bit of butter But she found the butter bitter Betty bought a bit of butter Betty bought clueless, clutzy, Chloe Clumsily crowded, careful creatives Clueless, clutzy, Chloe Clueless, clutzy, Chloe Clumsily crowded, careful Eso no será real, ¿no? Looks like Victoria Has finally pushed Dana Over the edge Alerta Aviso de incendio Vale Lo tienen casi controlado Bueno, hablemos con la gente Que va a haber, ¿no? Tell me, young lady Do you still believe true love is a lie? I don't know I don't know I guess the whole point of love Is to leave yourself open to Whatever happens Indeed That is an art many of us attempt And precious few master Budding dramaturge May your propitious appearance Counteract the tragedy of Stephanie Gingrich's sudden recusal ¿Van a poner a nosotros? No lo van a poner Le voy a decir que sí ¿O no? ¿Van? Ese que no se va a decir Ah, estoy a la luz Poster de natación Just looks so Exhaustant Drew seems to be the captain of every Blackwell sport Man I hope he's okay Por favor, vamos a ver No creo que esté bien Sí Another reason to be thankful for my recent life change A ver Chloe Price presents Firewalk ¿Está capaz de cargarse la luz? Es algo Ahora nos ve el otro y dice Vaya, pero No te hacen ni puto caso No te hacen ni No te echan cuenta Vaya Loco Va a empezar ya el espectáculo No, 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 no puedo Hola Están todos con su movida Fernando Fernando, hijo Te calentaste Y está actuando un tío que lleva desde primaria sin hacerlo Samantha Joder, que me hago A ver, a ver que pasa con el padre Que suelo I don't understand They all hate me They're just gonna laugh at me Y el equipo de fútbol me hará más. ¿Por qué supone que eso es? No sé. Porque te muestra malas, como te hacen ahora mismo. Pero, papá... ¿Cuándo se aprende que esto no es sobre ti y tus problemas? Esto es sobre el nombre Prescott. Mi nombre. No me decepcionará. Hostias, ¿ves? Ahora, gracias a esta precuela, decir algo, hombre. Se ha calentado, pero lo ha dejado todo seco. Ahora también, en parte, gracias a esta precuela, ahora vamos a ver. Ahora os comento. El Nathan... Era un tío normal. O sea, el Nathan ha cambiado a raíz de que le han dado de hostias, en plan... No de hostias, literalmente. Sino un poco por el bullying. Ha cambiado por eso y por el padre. Entonces, me da un poco de pena también, ¿no? Yo estaba actuando un poco en base a que sabemos que es un cabrón, ¿no? Porque es un hijo de la gran puta en la primera... O sea, en el juego es un cabrón, ¿no? Pero aquí vemos que no era así, realmente. Años atrás, ¿no? Bueno, años o no sé exactamente cuánto tiempo. Pero no era así. Pero se ha hecho en base a la gente que se metía con él y al padre metiéndole caña. El tío era un tío normal. Y siempre estaba ahí, se metió conmigo, no sé qué, muy llorón, ¿sabes? Pero en el otro es al revés. Ese es el que siempre va metiendo caña. Tiene una pistola y todo. O sea, tú fíjate el cambio que pega. Entonces, claro, eso no quiere decir para que se transforme en un gilipollas profundo. Pero ahora mismo no lo es. Pues yo creo que esto ya es. Entonces también voy a intentar, aunque yo se va a... Ni ciega de grifa, dice. Entonces. Bueno, yo actúe en base a que sé que es un cabrón. Mal hecho, sí. Porque aquí no lo era, ¿no? Que yo tampoco puedo dejarme influir. Tengo que dejarme influir un poco. No sé. No es mi culpa que sepa que luego que es un cabrón, ¿sabes? Culpa del videogame. Mira, esta que se la hemos liado también, ¿eh? Y esta tampoco era tan mala. Y también se vuelve. ¿Sabes? Esta era muy tontita. Es que ese es el tema, ¿no? Que, claro. Yo también he actuado un poco en base a lo que son. Aunque luego esta se vuelve buena al final. ¿Os acordáis? Es una hija de puta y luego... Se ve que no es... Realmente no es mala persona. Aunque lia... Bueno, no es mala persona. Lía unas de hija de... De hija de la gran. Pero lo que... Lo que no me gusta de este... De este juego... ¿Has visto cómo andan con los humanos ahí? Es que es muy raro. Y andan como desgarbaos, ¿sabes? No sé, porque... Mira, no sé. Unas animaciones un poco extrañas. Vale, a ver qué dices. Date prisa. Acabo de hablar con Damon. Me ha dicho... Que ha tenido que echarsele... Echarsele encima. No te ha visto. ¿Qué ha pasado? ¿Has encontrado el dinero? ¿Dónde está el dinero? Va, en serio. No me toques los cojones. Mañana quedamos y me da respuestas, pues. Eso es una liada que alucinas. Estoy detrás del escenario, que ya voy. ¿Qué he hecho? Igual eso no está bien hecho. Igual la tía no ha echado nada. Igual la estamos liando, cabrera. O no lo sé. Igual sí. Ojo. Ojo. Mola muchísimo el traje que lleva. Laxed. Se lo voy a contar, hombre. No va a creer a nosotros. Que lo demuestre. Si es que la hemos visto. No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Seguro que coge cualquiera y te dice lo mismo ¿Qué tal? Hostias No jodas, no creo La otra se bebió eso por espabila No me la vi a la guarda Este está... no sé qué le pasa a este tío Es casualidad, es que es su talla Le vamos a tener que decir que sí porque además yo me quiero echar las risas Voy a decir que sí Supongo que a lo mejor nos obligan Mira esa Como mola chaval Me recuerda un poquito a la de... Fin de enero Está brutal Mola un montón ¿Tú te dirás que yo no me voy a acordar de nada? ¿Qué tal? Acúdeme Ariel, ven, entra Ariel, salud No sé qué Espero que no me lo tenga que hacer, de verdad O sea, que no me lo tenga que leer Es el guión Es el guión Y es un guión que puedes flipar Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Vamos a pintarlo Muerte, tragedia Muerte no, tragedia La muerte La muerte hasta el final del videojuego Igual lo veremos, no lo sé Es posible Fija, favena, eh Pues vamos a la actuación, ¿no? La ropa Ya está, no te lo hace nada, ¿no? Vamos para allá Vaya como mola Vaya como mola La cara Espera, espera un momento, por lo menos No se ve ni a Dios Engendré una tormenta Yo es que no se lo que hay que decir Porque no lo he visto bien Era lo otro Lo del rey Pero así queda mejor El infierno está aquí Está vacío O está lleno No lo sé No lo sé El infierno está lleno El infierno está aquí Lo pone ahí Pero así queda mejor Más improvisado Bien Bien Más frases Más que trabajar Igualdad Igualdad Se está liando Se está liando Están hablando de ellas Tres Tres Que bonito, coño, se lo están marcando Lo están ahí declarando, ¿sabes? Venid conmigo, pues Que joder, ¿eh? ¿No? ¿No? No. ¿No? 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 ¿Qué voy a decir? La gente, claro, ¿sabes? Es que no hace falta ni... No tengo que decir nada ¿Qué pasa ni? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si anotas? ¿Qué pasa si anotas? ¿Qué pasa si anotas? ¿De acuerdo? Es que encima le han dado un papel de esclavo, ¿sabes? Es que le dejan como una mierda, coño están actuando pero ya saben como es la gente Que papel han puesto al otro, ¿sabes? Vaya papel han puesto al otro, ¿sabes? Está currado, me está gustando mucho, ¿eh? Amén. 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 Esto es guay La parte suya ha sido muy bonita Oh, mira, mira quién es, eh También anda de garba Esa es la tía esa, coño La que estaba con el padre Oh, Dios mío, el que tiene el cara detrás de ti cuando te pasas en la escena Yo me maté En la noche de la noche En la noche de la noche En la noche de la noche Me estoy rayando un poco, eh Por la... Esa tía que pintáis Ya me estoy yo moviendo la cabeza un poco, eh ¿Qué pintáis viendo eso? Y la noche de la noche de nuestra producción Así que, primer primer, ¿estás orgulloso de ti mismo? Sí, me siento... ... realmente genial. Si me dijiste esta mañana, que estaría tan feliz en esta noche. Tú has pasado tanto de mierda hoy. Ahora es bastante bueno. Ok, todo el programa fue bueno. Admito. Sí, fue mágico. Decir algo dulce. Bueno, todo ha sido mágico desde que empezamos a estar. ¿De qué van a hacer? Sabes, ¿de qué van a vivir? No, he estado pensando sobre eso todo el día. Pero eso fue... No digas que fue una pensión extraña. Tú lo dices. Puedo ver, tú quieres esto. Sí, pero... Y el dinero, ¿qué? Mira, le voy a decir que sí. Vamos a hacer el... Es que no tiene sentido. Pero venga, vamos, vamos. Nada, vamos, let's go. Hmm. ¿Yo a dónde me iría? ¿A la carretera? O sea, que no a York. New York. Hell, New York City. Obviamente. 3 a.m., you and me outside some café on St. Mark's, shoving pizza in our mouths and shouting Broadway songs with ten people we just met. And this cute guy in horn-rimmed glasses will pass by and see you and slow down. Yeah. Okay. He'll be like, want to split a cab? And I'll be like, back off. She's with me. You're full of shit. I love this time of night. Don't you just feel like everything's possible? Rachel. Stop. Que no vamos a ningún lado, coño. You don't mean this, it's... It's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. For fuck's sake! I've never been more serious in my life. Chloe, what would it take to convince you? Un beso, le voy a decir un beso. Un besito de amor a ti. Un besito, venga. Se lo tiene que dar. Pero un beso de verdad. How about... Um... Oh... Se lo va a dar, pero bien o no? Oh, ya era hora, ¿no? Let's go. Ya era hora, loquetes. ¿Es eso... ¿Es eso convencente o no? Sí. Claro. Pues se lo marcan, ¿eh? Está la tía que no se lo cree. Oh... Un beso. Oh. 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 Holy shit. Ceniza, ¿no? No creo que sea que no... No estar nevando Será la ceniza del bosque, ¿no? ¿Se van de verdad al final? No creo No creo Mientras tanto le quito aquí, tumbado encima mía Tú te puedes creer Se va a liar alguna No va a ser tan bonito Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora como... Como se va a liar alguna No va a ser tan bonito Que se acabe todo tan bonito Venga, nos vamos Si se acaba para el siguiente episodio No me lo creo ni tú ni nadie, vaya Estoy seguro Qué musiquita, ¿no? El pedazo de casa tiene, tía Joaquín No sé, todavía no es mi hija No sé, no sé... No sé, no me parece No sé, nada No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Nuestra estrella se vuelve. Estás justo en tiempo. Dinero está casi listo. ¿Chloe? ¿Vas? Sí, lo era. No, sí lo soy. Nailed it. Debe haber sido bastante memorable. Estabas. Tengo la sensación de que estás acostumbrada a hacer una impresión. ¿Rachel? Adiós, estabas resplendente esta noche. Gracias. Chloe, debes reunirnos para el diner esta noche. Un chicken dinner, gente. Let's go. Tengo hambre. Yo ya me iba, no, hombre. Joder, quiero el chicken dinner. Se me va a quedar. No da igual lo que diga que se queda, 100%. Oh, ¿tienes otros planos de diner? ¿Planos de diner? Siempre pensaba que el diner era algo que solo pasa. Chloe, sé que no nos conocíamos exactamente en nuestro mejor día. Pero yo pensaba mucho más tiempo. Se queda. Daba igual lo que dijeses. Y aquí es donde se va a liar alguna. Algo va a pasar. Y aquí es donde se va a liar alguna. Algo va a pasar. No pasa ni media. Ojo. 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 Siento haber uno perdido, chico, me sugiero una emergencia Os quiero Lo siento un montón, Juliet ¿Qué dices? No puedo traer el fuego, si Un poco Ojo O la tía esa que estaba aquí antes Vamos a poder utilizar algo para hablar con él Sospechoso de robo de todo Asesinato y de te puedes cagar Cuidado Hablemos con él No sé ¿Fiscal del distrito? ¿Rachel? Esa broma no está con él ¿Para qué te harías arrestado? ¿Por 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 qué te harías arrestado? ¿Reverse casting ¿Casting? ¿Casting a woman A woman a man? ah i just meant the wizard part ah i suppose that's also true duty calls a good chat mr. amber mm-hmm rachel really wasn't overachiever before she met me glad i nip that in the bud por qué debería sentarme aquí si puedo hablar con la tía ah bueno han dicho que tengo que poner la la mesa no vamos a relajarnos aquí un momentito que lo ponga la madre yo estoy cansado hombre y ojo a él y tan mal so this is what normal looks like it's somehow way more boring and way weirder than i imagined it's crazy to picture rachel growing up here and being happy here at least before she met me and now i'm taking her away or is she taking me away this doesn't really seem like the kind of place eso es porque algo más hay por ahí no nos levantamos vamos a hablar con la madre como se lo pasa esta tía no solved it ya le hemos jodido a alguien there's no puzzle to which swords isn't the solution something about this photo doesn't seem right i should fix it can't tag this whole rachel's mom is right there she totally bust me se pone a hacer hola hey there mrs amber se lo está pasando chloe i'm so glad you're joining us tonight integrity honesty loyalty what it's on your lawn oh right sorry i guess i'm still getting used to being an elected officials wife what's it like being married to the d.a. much like being married to anyone else i imagine but with a lot more secrets right oh like attorney privilege and all that well as district attorney he brings cases against criminals on behalf of the state he doesn't defend them of course not so rachel was pretty awesome tonight yes she was though to be fair she's pretty awesome every night i wish i were half as driven when i was her age me too i get the sense that you're a force of nature yourself i can see why the two of you get along so well you can because it still seems crazy to me yeah what did you think of the play rachel was typically amazing but i never liked the tempest what did you think of it i don't know to be honest i didn't really read it yes that was apparent in your whoa ouch sick burn mrs amber i'm sorry was that mean no i deserve it so you putting me to work or what yes yes if you could please take four plates from the cupboard and set them on the table uh what if i can't excuse me you said if i could never mind you're a riot chloe all right chloe you've set the table without ruining someone's marriage before piece of cake no he can't tag this whole rachel's mom is right there she totally bust me so clean i bet rose would kill it with no skeletons lots of shiny dishes though hola glow rio has salido del quirófano está dolorido pero bien lo siento muchísimo no pasa nada te quedaste conmigo y nos guardaste el dinero te debemos una ojalá hubiera podido ayudar este dice que has actuado en la obra y eso ha sido un día completito como de todo buen héroe este es buena gente viking no puedo hacer que se vaya a un sitio sí place them on the table please it's that table shaped object over there nos trata como de a su normal también porque lo estoy siendo un poco donde tiene los platos se los ha metido en el bolsillo de doraemon o que rachel and i both had great childhoods mine just ended a little before hers i guess oh i think that's an original who gives a shit estas cosas no no las entenderé nunca wonder if this is a family son las 11 casi venga platos let's go a ver la madre tal vez fue un poco improvisado que le hubiese gustado verla ahora fue de casualidad pobre la madre me da más pena macho con lo buena que es no contesto a la tía ni nada joder yo también tengo que uno se se lo tiene todo el mundo pero como hago pa' que esta por una pintada guarra pero que quiere hacerlo la que me van a liar que me van a liar i will be a dear talking to james as long as i can avoid using the words cheating and scumbag i should be fine something else what's your vice mr amber i'm sorry your wife wants to know what kind of drink you're having ah let's say sherry okay one two three sherry comical chloe maybe you can help me understand something i'll give it a shot rose and i we're worried about rachel yesterday was so unlike her what do you suppose is going on hard to say maybe she's rebelling against something or someone what would rachel have to rebel against we've given her everything she could ask for yet i'm not sure i by the narrative you laid out this morning no no cuadra mucho lo que dijeron bruno rachel is not known for following along with anything she doesn't want to i'd be lying if i said i didn't have concerns about your friendship but perhaps you're exactly who rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence uh 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 thanks uh 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 ¿De dónde está? ¿Dónde tienen la bebida esta gente? ¿Va a estar aquí dentro algo? Ah, no, ha dicho Jerez. Me dirá esta dónde estaba, pero como no lo sé. La que está abierta. Madre, para poner la mesa, tres horas, ¿sabes? ¿Dónde están las cosas? Venga, va, va, va. Yo qué sé, macho. Yo como tengo hambre, ¿te crees que voy a estar así? ¿Y su sitio cuál es? Venga, ¿y ahora qué? Por Dios. ¡Que ya está! ¡Venga! Que no entiendo, o sea, una copita ahora o no sé qué. ¡Vamos, hombre! Voy a perder fuego. ¡Ay, ojo! Ahora sí. No sé si eso está bien hecho, pero... Monstruo de Frankenstein, con de Drácula. Yo soy madre de Drácula. De toda la vida, vaya. Venga, por Dios, senta a silla a cenar, hombre. Tres horas, ¿eh? El reloj sigue ahí. O sea, cuidado. Ojalá. 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 Es surrealista, es espantoso. Es espantoso. Ojalá, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Ojalá. 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 Lo que no iba era atacarle Pero creo que nos confiamos en nuestros ojos más que a ti ¡Esto es suficiente! No eres bienvenido aquí o alrededor de mi hija más tiempo Sé exactamente qué tipo de persona eres desde el momento en que te vayas Y voy a dejar la compasión de mi esposa de la mejor ¡Oh! ¿Qué tipo de persona es esa? La que se está liando ya, ¿eh? Una chica rompida de una casa rompida ¡Hostias! ¡Esto es suficiente, James! No voy a que te seguir hablando con mi esposa No es que... La que se está liando Y no quería yo atacarle Porque no está bien Entras en la casa de alguien Y en su propia casa se la vas a liar Eso no lo podía hacer Pero que... Ojo, que esta... Mira, mira, va a saltar esta ya Está claro que sí va aquí a liar una de cojones Se está calentando, pero bien ¡Toma! ¡Hostias! ¿Se ha cargado la mesa ahora? ¿Por qué no puedes decirme la verdad? ¡Hasta de mentir! ¡Hasta de ser un político! ¡Hasta de ser un político por un minuto! ¿Puedes ser solo mi padre? Bueno... Es la madre de ellas ¡Seguro vaya! ¡Seguro! ¡Cien por cien! Es que con lo doble de la obra Míralo Es que estaba claro, gente Además está... No se parece en nada Y la otra es rubia Y se acaba aquí Te lo juro que no... No sabía que iba a ser la madre Pero algo raro he pensado Cuando la ves allí Es que es de cajón Que algo pasa ¿Qué hace allí? No pinta nada, ¿sabes? Y cuando te dicen No soy su... Es tu madre Blanco y en botella, vaya Vaya, vaya Quiero decir que no me ha pillado de sorpresa Se veía un poco venir Si no llega a salir en la obra Ahí sí ¿Sabes? Dices, hostias Pero es que cuando la he visto Ya empezó a rayar Lo ha tachado Y ya está Vaya zorrita Esta me da pena Porque es que... Es muy buena gente Mira cómo está el volumen, ¿no? Un poco tarde ya Pero bueno Es lo que hay Tienes... Tienes... Y ya está... Tienes... ¿Dónde está la madre? La madre es que se parecen un huevo, cuando se ha visto así de cerca y tal, se parecen un montón Oye, que la madre Ahí está Pues aquí termina Ha estado guay, este episodio ha estado guay Los otros ahí había algunos momentos que se hacían pesadet y tal, pero este ha molado mucho La gran sorpresa, lo de la madre, pues no me ha pillado un poco de sorpresa, la verdad Pero porque yo creo que ha sido un poco cagada, ¿no? O sea, que ves a la madre allí y ya, yo ya, a ver, no he pensado que sea la madre, pero Yo he dicho, ¿esta qué hace aquí? Entonces ya empiezas ahí, ahí en el final ya, no sé Lo ves venir, ¿no? Cargaste con la culpa de Rachel El 80%, sí, bien Vaciaste tu bolsillo cuando David te lo pidió El 62, también bien Le diste el dinero a Damon, no Te quedaste con Mickey como todo el mundo Le pedimos un beso como todo el puto mundo menos los perdedores Decidiste no ir a la obra con Elliot Y la gente no habló sobre la obra O sea, que ni siquiera fueron Accedimos a empezar de cero con David, todo el mundo Pusiste el muñeco en la camioneta, sí No le pagaste lo que le debías No le pagaste lo que le debías a Frank Hostias, nadie se lo pagó ¿Cómo es posible? ¿Cómo se lo podría pagar? No sé cómo No le diste a Steffi a Rachel No le dijiste a Steffi que eres esta soltera, vale Le devolvimos el dinero a Drew Hostias, casi nadie lo hizo, ¿eh? No le diste ningún consejo a Samantha Hostias Que evitase a Nathan Que le diera... Hostia Por eso salen al final juntos Te encaraste a Victoria Y engañaste a Victoria O dos, más o menos Le diste a Rachel que te gustaría ir a Nueva York Todo el mundo a Los Ángeles Pues yo no Rachel atacó a James durante la cena Era ella o nosotros Pero es que claro, nosotros es lo que digo No tiene ningún sentido que tú llegues a la casa de alguien Y le es un pollo Pero ¿por qué? ¿Sabes? O sea, lo tenía que hacer ella y está bien hecho Pues muy bien Esta es la otra Pues por aquí lo dejamos Una horita y diez, más o menos Está bien Si os ha gustado el final de la serie No, del segundo episodio No sé cuándo saldrá el tres Pero lo tenemos por aquí por el canal Podéis dejar un like y un comentario Nos vemos en el siguiente Chao, gente